La biografía resumida de Edgar Degas. En este video veremos la biografía de Degas, el artista francés del movimiento del impresionismo más famoso de toda la historia del arte. El Irish German Edgar Degas. Nace en París, Francia, un 19 de julio del año 1834. Y muere en París, Francia, un 27 de septiembre del año 1917. Pintor y escultor, maestro del pastel y obsesionado por la danza, o más bien por las bailarinas, fue uno de los más célebres artistas vinculados al impresionismo, aunque a decir verdad, se veía a sí mismo como un realista y para él, la verdadera belleza radicaba en el dibujo acabado, algo verdaderamente antiimpresionista. Tampoco le interesó nunca el paisaje como al resto de impresionistas, de hecho, prefería los interiores y se dedicó casi exclusivamente al estudio del cuerpo humano. Por supuesto, convivió con el resto de artistas del movimiento y compartió con ellos no solo juergas, cenas y borracheras, sino también el amor por los grabados japoneses y por la fotografía que dotaban al arte de la época una, instantaneidad tan moderna como inusual. A Vegas le interesó ante todo captar el movimiento, y esto se ve tanto en sus pinturas y dibujos de bailarinas como en sus esculturas, de la misma temática, en la que intentó atrapar las posturas de sus modelos de la forma más natural y fotográfica. Parisino de toda la vida, pudo dedicarse al arte con la ayuda del dinero familiar. Se dice que tenía un agudo ingenio, llegando a veces a rozar la crueldad. Muchos afirmaron que era un misántropo muy maniático. Soltero empedernido, fue conservador en cuanto a lo político, oponiéndose a toda reforma social. Incluso es famoso su antisemitismo, estimulado por el caso Drafes que dividió París a finales del décimo noveno. En la década de 1880, empezó a perder visión y decidió centrarse en la escultura y el pastel, que requerían menos agudeza visual. Aunque era de todo sabido que fingía estar más ciego de lo que realmente estaba para no tener que saludar a la gente que le caía mal. Con la edad se fue recluyendo más y más y acabó sus días ciego, solo y no demasiado valorado por los jóvenes artistas que vivían en París en 1917. Como suele suceder, Degas solo fue reivindicado tras su muerte. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo vídeo.